¿Qué es el ministro de justicia? 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 El ministro de justicia? El ministro de justicia? ¿Qué es el ministro de justicia? ¿Qué es el ministro de justicia? No es delito porque estén protestando Es delito porque es per se Pegarle una puñalada a alguien Quemar un bien público Eso es un delito per se Independientemente de que sea por protesta Por corrupción Porque le dio la gana Eso no se puede hacer No se puede hacer Y el ministro de justicia No entiende estas cosas No lo sabe Pero hay que abrirle espacio A los de la primera línea Ir